Mira, ahí estoy empezando, mira. ¿Lo vi? ¿Sí? Mira, mira. Ahí está. ¡Oh! Concha de tu madre. A ver, ¿qué puedo hacer con el acero? ¿Dónde te veo en pantalla? Yo no estoy moviendo la cámara, que sé, ¿no? Mira. Mira con el zoom. Le dije a la Nicole, estamos pegados mirando la wey, y me dice, igual no es un lucero. No, está, mira. ¿Dónde está tu cámara? Es que tu papá le... No lo mueve, no lo mueve. Te lo estoy grabando. Mira, 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 le quito el zoom, mira. Ahí queda, ¿qué sé yo, no? Menos de un helicóptero. Pero mira, pero mira, 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 mira. ¿Qué es lo que hiciste? Mira, zoom, lo estoy acercando, mira. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Oh, la cagó. La cagó. La cagó. Y esta cuadra, ¿está viendo todo el mundo, ah? Tiene que haber alguno por venir viendo esta cuadra. ¡Bueno, es que se ha hermoso! ¡Claro! Pero, pero, mira, mira. Pero, pero, pero hoy no se destina bien, ¿por qué? Pero mira, pero mira, tiana, tiana, mira. Pero mira, 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 mira. Mira, así con este tema de grabar. Mira, 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 mira. Mira, así con este tema de grabar. Mira, adelante, se veis del seco. Mira, 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 mira. Eso es lo que te decía yo, mira. ¿Cachai? Esta hueá tiene unos símbolos, ¿cachai? Es que yo le digo a tu papá, mira, 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 es como dibujar una alfombra. Sí, tiene unos símbolos, ¿cachai? ¿Y lo podéis grabar? Estoy grabando ahí, está con rojo grabando ese. Mira, mira, ahí estamos, ahí estamos normal donde estamos nosotros. Sí. Ya, mira ahora. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Por qué esta hueá no se mueve? Sí, sí, sí. Déjalo ahí que se quede ahí, no más que venga para acá, ojalá. No, 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 pero... Yo, 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 yo quiero un contacto con ellos. Mira. ¿Cachai que una hueá extraña? Sí, una hueá extraña. Pues si decía que algún día ella a terciarme con algo y lo voy a ver... Está grabando. Está grabando. Está bueno, la podemos ver a la tele. La Nicole me dice, según yo, hay momentos en los que cambia un poco de forma hacia abajo, muy sutilmente, pero con eso cachai que no es un lucero. Pero mira, mira, ahí lo firmo otra vez, mira. Marla.